Cuando producimos, transformamos. Transformamos la materia prima en productos con valor agregado. El conocimiento en innovación. Transformamos la inversión productiva en empleo registrado. La vocación en oficios y profesiones. Transformamos la vida de las personas en las comunidades donde producimos en todo el país. Transformamos la diversidad sectorial en marcas argentinas para exportar. Transformamos la convicción de los empresarios en activos productivos para Argentina. Transformamos las ideas en oportunidades de crecimiento. Producir transforma el potencial argentino. Y la industria lo pone en valor. Exportar valor argentino. Claves para un Mercosur productivo. ¡Gracias por la tutta! Gracias por ver el video.